lo primero que vamos a hacer es sacarle una foto a nuestra huella digital lo más perfecta posible ven que yo salgo de la luz siempre colocó la luz ahí como que no entonces sacó la luz un poquito ahí lograría una foto perfecta de mi huella digital ahí le saco la foto clic por supuesto amigos que vamos a hacer exactamente lo mismo para una firma bueno vamos a enfocar la bien también con flash y le sacamos una foto clic bueno lo que vamos a hacer ahora es conectar el teléfono vía cable o enviar esta foto al correo electrónico o por whatsapp o lo que sea la idea es verlo en la pc a la foto así que yo ya la transferí para aquí y las tenemos ahí ahora yo lo que voy a hacer ahora es recortar esta foto vamos a abrir la foto en cualquier lo que tengan para abrirla en este caso yo la voy a abrir con con paint por ejemplo aquí y ahí la tengo así que ahora me voy a venir a recortes porque recortes me aparece herramienta de recortes y usamos recortes porque la manera de seleccionar cualquier trozo de una foto de cualquier cosa que yo tenga en la pantalla así que vamos a nuevo y vamos a marcar la parte que nos queremos llevar ahí tenemos la huella aceptamos y le ponemos archivo guardar como vamos al escritorio por ejemplo colocamos huella correcto ya tenemos nuestra huella podemos cerrar todo y hacer lo mismo con la firma vamos a abrirla otra vez con paint minimizamos aquí por el tamaño podemos agrandarla un poquito incluso para tener cuanto más grande esté mejor para sacar la captura así no se nos pixela así que vamos a tener que más o menos ahí está bien y de nuevo la herramienta de recortes corre para esa herramienta de recorte nuevo y cortamos de nuevo sacamos una copia de la firma ok archivo guardar como y en el escritorio de nuevo colocamos firma ok con esto ya tenemos la firma y nuestra huella ahora vamos a ver cómo podemos insertar esta firma rápidamente en un documento pdf cualquiera en este caso yo tengo uno aquí y voy a abrir con acrobat raider estoy usando una versión x y también hay una versión dc que puede hacer exactamente lo mismo que se las voy a dejar en la descripción para que la descargue si no la tiene entonces aquí vamos a ubicarnos más o menos donde queremos colocar nuestra huella en mi caso la voy a colocar por aquí y voy a ir a lo que es rellenar y firmar puede variar algunos acrobat raider puede estar el menú en otra parte ustedes buscan donde diga rellenar y firmar hacen clic ahí yo voy a borrar la firma guardada porque tenía una firma anterior así que empezamos de cero colocar firma me dice utilizar una imagen examino me voy al escritorio y selecciono la huella ven que automáticamente me quitó el fondo que estaba raro ahora lo dejo blanquito impecable le voy a aceptar y ahora el puntero del ratón se me convierte en la imagen de huella yo lo tengo aquí así que voy a hacer clic donde yo crea que tengo que insertar después de hacer clic puedo moverla también a donde yo quiera y también podemos cambiarle el tamaño si queremos más grande y la ubicamos donde más nos guste correctísimo ahora hacemos lo mismo con la firma yo voy a venir a colocar firma de nuevo y voy a colocar borrar la firma guardada la que está en memoria para yo poder colocar otra firma así que clic de nuevo voy a utilizar una imagen examino y de nuevo a la firma ahí tenemos la firma le doy a aceptar de nuevo está en mi puntero del ratón y puedo colocar mi firma donde crea conveniente en este caso se supone que es por aquí más o menos puedo agrandarla achicarla etcétera más o menos por ahí tendríamos la firma también en este caso yo voy a archivo guardar como y como pruebas en el escritorio simplemente le voy a poner pru ya puedo cerrar mi documento y aquí tengo pru que en vez de abrirla en crowdrader la voy a abrir en chrome simplemente para ver lo que va a recibir la persona a ver cómo me quedó el documento vamos a entonces a darle botón derecho a abrir con google chrome aquí vemos cómo quedó el trabajo excelente vamos a incluso podemos ampliarlo para ver la calidad de este documento ven que queda impresionantemente bien por supuesto que depende la calidad del celular al sacar la foto pero yo lo hice con un j7 un samsung y ya da y sobra impecable bueno ahora vamos a ver cómo hacer esto en word para eso vamos a irnos a word justo ahora tengo una versión en inglés de word 2019 así que pero no importa es lo mismo vamos a ir a insertar imagen desde dispositivo vamos a ir al escritorio y aquí tenemos la huella digital como hacemos para que nos quede como el otro en el fondo blanco muy simple vamos a corrección y aquí podemos elegir el que más nos guste en este caso en brillo y contraste hacemos clic ahí y nos queda perfecto después no podemos moverla de primera así que vamos a dar botón derecho colocar delante del texto o detrás del texto tenemos que colocar y ahí ya podemos colocar esta imagen donde queremos por supuesto también podemos modificar su tamaño bueno es exactamente lo mismo con la firma con la firma aquí la tenemos vamos a correr esto de aquí vamos a darle en corrección esto está en formato así que vamos a darle aquí y de nuevo tenemos esta firma totalmente perfecta super rápido y colocar delante o detrás del texto y ahí ya podemos mover y colocar nuestro documento agrandando o achicando la firma donde ustedes les quede mejor bueno de esta manera hemos aprendido cómo insertar nuestra huella digital y nuestra firma en cualquier documento tanto en PDF como en Word eso es todo por hoy Enrique Martínez desde CompuCenter 33 por supuesto si te gusta este vídeo o este tipo de vídeo solo tienes que suscribirte, darle a la campana, compartir de nuevo lo deseo, será hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! Adiós 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 Adiós